¡Suscríbete! Veamos cómo se hace esta puntada que les he preparado con un borde, una puntada que nos puede servir para ropa de pequeño, de grande, lo que queramos. Aquí abajo le hice el borde, un punto de arroz bien bonito y en la parte de arriba vamos a ver, esto es como unas especies, digo yo como de corazoncitos, totalmente diferente de las que estamos acostumbradas a hacer. Aquí la tengo en otro color, un poco más oscuro, esto y esto y el borde que lo vamos a ver en el video de hoy. Para hacer esta muestra y que les quede tal como la estamos viendo en el video, utilicé una lana muy suave, número 3, unas agujas americanas, número 5, es lo mismo que sus agujas, 3.75 milímetros. Monté puntos múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, lo que sea y le agregue los dos puntos de borde. La muestra de la foto la tejí con 29 puntos, no es reversible, aquí vemos el lado del debés, queda parejo, grueso y vamos a empezar paso a paso tejiendo el borde. En la primera línea de carrera huilera ya todos sabemos que el primer punto siempre siempre en mis tejidos lo vamos a pasar sin tejer, pero en la primera línea lo vamos a tejer en un punto derecho por ser realmente la primera línea. Y después empezamos el punto de arroz que lo recordamos como un derecho y un revés, un derecho y un revés. Un punto derecho y un punto revés, no tiene sino estos dos punticos, el arroz es un punto universal que se lo usamos para todo, para la ropa de bebé, de adulto, bufandas para hombre, bufandas para mujer y siempre se ve bien. Un derecho y un punto revés. Terminé la carrera número uno. En la carrera número dos pasamos el primer punto sin tejer así y después repito lo que hice en la primera línea. Un punto derecho, un punto revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, derecho, revés, los últimos dos, derecho y revés. Esta era la carrera número dos por el revés. Empezamos con el frente, ya no hay carrera número tres porque el punto de arroz tiene solamente estas dos carreras que las vamos a repetir para todo lo que consideremos necesario. En el caso de la puntada que les muestro yo hice ocho carreras, cuatro por el derecho y cuatro por el revés. Y empezamos la primera línea carrera bohilera de mi puntada pasando siempre el primer punto sin tejer. Todos los puntos que yo tengo en mi aguja listos para tejer esta puntada los voy a hacer en un punto derecho. El último punto en esta puntada lo vamos a tejer en un punto revés para que me dé de medio lado la cadenita. Que ya se las voy a mostrar y con la cual vamos a adornar el último punto como veníamos diciendo en un revés. Esta es la cadenita que estamos haciendo aquí. Por un lado y por el otro lado. Terminé la línea número uno por el lado del derecho. Empezamos la línea número dos por el revés paso el primer punto sin tejer y todos los puntos que yo tengo en mi aguja desde este hasta que los complete incluyendo el borde los voy a tejer en un punto revés. Llegando al final de la carrera número dos de mi puntada en un punto revés. Iniciamos la carrera número tres. Paso el primero y me acuerdo lo que yo hice en la primera carrera que tejí todos los puntos en un derecho. Igual voy a hacer en la tercera carrera todos los puntos los tejo en un punto derecho a excepción del último que es un revés por ser el borde. Nuevamente me encuentro en el revés y voy a repetir lo que hice en la carrera número dos y fue que tejí todos los puntos en un punto revés y ahí incluí el borde para terminar la carrera número cuatro. Estoy en el derecho voy a tejer de la siguiente forma paso el primer punto sin tejer entre este punto y este punto yo hago un punto derecho con la hebra de siempre lo saco al frente. Lo tengo aquí para que no se me vaya una lazada y luego dos puntos juntos tomados por la parte de atrás debe verse así tomo la hebra así quedaron los dos puntos juntos suelto. A continuación un punto revés a continuación un punto revés nada más otra vez entre el primero y el segundo introduzco la aguja tomo la hebra para hacer un punto derecho una lazada y dos puntos juntos en un punto derecho tomados por la parte de atrás suelto mis dos puntos y tejo un punto revés. Nuevamente un punto derecho nuevamente un punto derecho entre el primer y el segundo así después una lazada y luego introduzco la aguja entre los dos puntos así y así por dentro de los dos de los dos siguientes puntos paso la aguja atrás tomo la hebra la saco se acabó tejo un punto revés. Un punto revés un punto revés entre el primero y el segundo una lazada y dos puntos juntos en punto derecho tomados en la parte de atrás un punto revés entre el primero y el segundo tejo un derecho una lazada los dos puntos juntos así introduje la aguja y la saqué por la parte de atrás un punto revés. Y me acuerdo último último punto en un revés termine la carrera número 5 sexta carrera por el lado del revés un punto derecho dos puntos revés uno y dos. Después paso 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 un punto sin tejer y se acabó nuevamente un derecho dos revés lana frente aquí la lana debajo de la lana tomo el punto lo paso sin tejer y dejo la lana en su sitio atrás un derecho dos revés lana frente paso un punto sin tejer un derecho dos revés lana al frente paso este punto sin tejer último punto en un revés como borde terminé la carrera número 6 estoy en el frente que me corresponde paso el primer punto sin tejer así y luego paso este punto tejo dos revés uno y dos y después devuelvo este punto que no tejí lo voy a pasar sobre los dos puntos que tejí suelto y un punto revés si acabo el diseño nuevamente paso un punto sin tejer dos revés devuelvo o paso el no tejido sobre los dos puntos que ya tejí un revés repetimos nuevamente paso sin tejer dos revés paso o devuelvo el punto sobre los dos que ya tejí un revés una vez más paso un punto sin tejer dos revés devuelvo el no tejido sobre los dos que ya tejí un punto revés último paso el punto sin tejer tejo los dos revés paso el punto no tejido sobre los dos tejidos un revés el último punto en un revés se acabó la carrera número 7 llegué a la octava carrera como siempre lo paso y después todos los puntos que yo tengo en mi aguja desde este hasta que no me quede ninguno los voy a tejer en un punto revés y así doy por terminado el patrón de esta puntada fácil y bonita aquí podemos ver hicimos el punto de arroz aunque fuera un poquito pequeño o angosto y la puntada que empieza de aquí hasta aquí y ahí la vemos que nos quedó perfecta hicimos el arroz y la puntada hasta aquí le cuentan a las personas que están viendo unos trabajos en dos agujas que les gustan mucho y no se les olvide cuando ya hayan tejido las ocho carreras de las cuales consta la puntada primero le hacen en este borde o el que sea de su agrado después las ocho carreras de las cuales consta la puntada empezando desde aquí hasta aquí y en el ancho siempre tenemos que recordar que los puntos son los múltiplos de tres y a eso le agregamos los dos puntos adicionales el primero y el último por favor se suscriben para que youtube les mande los correos cada vez que yo subo un nuevo trabajo y muy pronto volveré con una puntada igual o más bonita para compartir un increíble rato de tejido en dos agujas con una puntada de tejido en dos agujas en dos agujas en dos agujas de tejido en dos agujas